Música Muy buenas, bienvenidos a mi canal y bienvenido a este vídeo en el que os voy a explicar únicamente con dos acordes a tocar el tema chantaje que hace Shakira junto con Maluma he intentado sacar este tema de forma muy sencilla para que podamos tocarlo todos sin ningún problema y bueno, espero que os sirva de algo este vídeo tutorial, ya sabéis que si es así podéis dejarme vuestro me gusta y sin mucho más os voy a pasar ya con el tutorial, así que ¡dentro vídeo! lo primero que vamos a hacer va a ser colocar una cejilla en el traste número 4 de nuestra guitarra y los acordes que nos vamos a encontrar para tocar esta canción son únicamente dos el primero sería La menor y el segundo Mi menor como veis son muy sencillos la primera parte de esta canción que vamos a aprender sería la estrofa y la estrofa sonaría así Música lo primero que hacemos es colocar el acorde de La menor que sería el primero y rejeamos hacia abajo subimos paramos las cuerdas bajamos y paramos y esto mismo se vuelve a repetir y el siguiente acorde sería Mi menor y hacemos lo mismo bajamos subimos paramos hacia abajo y paramos y esto se repite de una forma lenta quedaría así la siguiente parte sería el estribillo y el estribillo lo podemos hacer igual que hemos hecho la estrofa si no nos queremos complicar mucho pero si lo queremos variar un poco se haría de la siguiente forma vamos a empezar por el acorde de La menor y vamos a hacer un ritmo muy parecido al que hicimos en la estrofa sería un ragueo hacia abajo subimos paramos las cuerdas bajamos subimos paramos y bajamos y esto mismo se vuelve a repetir y cambiamos al acorde de Mi menor con el que hacemos lo mismo bajamos subimos paramos hacia abajo hacia arriba paramos y hacia abajo y esto mismo se repite quedaría de la siguiente forma y 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 con esto ya podríamos tocar toda esta canción por completo y bueno espero que os haya gustado muchísimo este vídeo tutorial y espero que os haya servido de algo porque era muy fácil y si es así ya sabéis que podéis dejarme vuestro me gusta que me ayuda mucho podéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y si tenéis cualquier duda de esta canción de otra o cualquier cosa referida con el canal podéis dejar un comentario ahí abajo que siempre os voy a responder y ya nos vemos en el siguiente vídeo que va a ser muy prontito así que un beso y hasta la próxima c y y y y y y y